Cercado de Lima, cruce de Manuel Casos con Leonardo del Castillo. Eran poco más de las 10 de la noche cuando llega una camioneta y se estaciona. El conductor había ido a recoger a su hermana. Sin embargo, los segundos de espera fueron cruciales. Pues se observa como otra camioneta se coloca al lado de la del hombre y al percatarse que estaba solo y confiado, baja por la otra puerta un delincuente armado. Abre la puerta de la camioneta de su víctima y empieza el forcejeo. Mientras la camioneta de los delincuentes avanza un poco más para dar un giro intempestivo y posicionarse en dirección a la huida. Después de varios segundos, el hombre cae al suelo y en medio de amenazas es golpeado por el delincuente quien le prohíbe levantarse del suelo. Sube otro criminal a la camioneta para manejarla y mientras los delincuentes se van, la víctima se levanta del piso y observa como la camioneta que acababa de comprar pasó a manos de una banda criminal. Tras golpear a la víctima en el cruce de Manuel Casos con Eduardo del Castillo, los delincuentes subieron a la camioneta en la que llegaron y de inmediato huyeron por esta calle en dirección a la avenida Bertelo. Conversamos con un familiar de la víctima, quien apenado nos contó cómo fue que los delincuentes se llevaron la camioneta recién comprada. Recién se la había comprado. ¿De año? Parece que lo del vehículo estaba dando vueltas por la zona de qué cosa era lo que pescaba. Un sujeto se bajó del vehículo, lo encañonó, lo bajó del carro, lo tiró al piso, parece que sí lo han golpeado, no estoy seguro, lo tiraron al piso y se llevaron la camioneta. Los delincuentes habrían disparado al momento del asalto. No hubo disparos, dos tiros, me dicen que dos tiros, dos o tres tiros al aire han habido, pero no, no, felizmente no hay cuerpo. Esta zona tiene rejas y durante el día hay presencia de serenazgo, pero de noche sería otra la situación. Las rejas siempre han existido, ¿no? No, por seguridad, pero la cuestión es que los robos mayormente han sido pues así en moto y se bajan, te arrechan las cosas y se van. Durante el día hay patrulla de serenazgo, moto, acá hay un puesto de serenazgo, pero en las noches después... ¿Es desolado? Hay vigilancia, pero bueno, no es una seguridad armada. La víctima se encuentra realizando las dirigencias correspondientes para dar con el paradero de la camioneta que tuvo en su poder por muy poco tiempo. ¡Incordiante! ¡Incordiante!